La región autónoma de Mongolia Interior en el norte de China ha experimentado grandes mejoras en su medio ambiente y ecología locales gracias a una serie de esfuerzos de protección. Conocemos ahora los dados en detalle. La región que alberga cuatro de los principales desiertos del país se sitúa a la vanguardia de la labor china de forestación y control de arenas. En los últimos diez años la región ha añadido cada año una media de más de 660.000 hectáreas de superficie forestal y dos millones de hectáreas de pastizales ocupando el primer lugar de China. También en los últimos diez años se ha completado una media anual de 800.000 hectáreas de programas de control de la arena, lo que representa más del 40% del trabajo total de control de la desertificación del país. A partir del año 2000 se puso en marcha un proyecto de protección de los bosques naturales de las montañas del Gran Yinghang en Mongolia Interior. Desde entonces se han establecido 511 lugares de gestión y protección forestal que abarcan unos 9,7 millones de hectáreas de bosques naturales, junto con un total de 29 zonas de protección, incluidas reservas naturales, parques de humedales y parques forestales. La superficie forestal de las montañas del Gran Yinghang ha pasado de 1,39 millones de hectáreas en el año 2000 a 10,3 millones de hectáreas en 2022. En el año 2011 la región puso en marcha una política de protección ecológica de los pastizales en virtud de la cual se prohibió al pastoreo y se redujo el número de cabezas de ganado para mejorar el equilibrio entre pastos y ganados al tiempo que se concedían subvenciones a los pastores afectados. La media de vegetación de pastizales en la región alcanzó el 45%, 8 puntos porcentuales más que en 2011. CGTN en Español